Ahora sí, recording. Entonces, el tratamiento de la obesidad se divide en farmacológico, quirúrgico y no farmacológico y no quirúrgico. El no farmacológico, no quirúrgico es el nuestro, el farmacológico y quirúrgico les corresponde a los médicos. El quirúrgico en particular es el de la cirugía bariátrica y ese obviamente, como es de esperarse, pues es para, les corresponde a los médicos bariatras, son médicos que tienen que especializarse en cirugía y luego en bariatría o no sé en qué orden lo hagan, pero ese les corresponde a los médicos bariatras. Entonces, vamos a revisar el nuestro, el que nos compete, bueno, o sea, los criterios que nosotros debemos aplicar. Ahora, algo bien importante es que la obesidad es una enfermedad progresiva. Es progresiva y no necesariamente es mortal, pero a veces sí resulta ser mortal. Mortal significa que la persona muere con la enfermedad, aunque muera por otra causa. Puede ser que la persona muera por un accidente o algo, pero tiene obesidad, entonces es mortal. Es tan crónica que muy probablemente morirás con esa enfermedad. Es completamente reversible en prácticamente todos los momentos, pero más cuando estamos en etapas iniciales, cuando estamos en ahí, que hay, subí dos kilitos, subí cinco kilitos, tengo diez kilitos que ahora sí estoy dispuesto a eliminar. En esa etapa es absolutamente, es absolutamente reversible. Y este... Ah, y no, es absolutamente reversible. Luego, la norma 008, la norma oficial mexicana 008, nos compete por completo, porque somos nutrólogos y porque trabajamos en México, ejercemos en México. Las normas oficiales mexicanas no son una ley, son una recomendación, y como recomendación de buena práctica clínica, pues hay que acatarla. Las normas no son ley, pero la ley nos dice que debemos cumplir las normas. Entonces, si ejercemos en México, estamos obligados a actuar de acuerdo con las normas oficiales mexicanas. La 008 del 2010 es la del tratamiento de obesidad y sobrepeso. Aquí hay alineamientos básicos que, ah, bueno, dice la ley claramente, debemos acatarnos, apegarnos a la norma oficial mexicana, a menos que las recomendaciones internacionales indiquen algo más restrictivo, más exigente. Si las normas, no, si las recomendaciones internacionales resultan más exigentes en favor del paciente, aplicamos las recomendaciones internacionales. De lo contrario, siempre nos vamos a pegar a la norma 008. La norma 008 no se contrapone con absolutamente ninguna recomendación internacional, ni nacional, ni nada que al menos yo haya conocido o que le haya escuchado a nadie más. Esta norma 008 nos dice que siempre tenemos que actuar con principios científicos y éticos, no es otra cosa que beneficencia, justicia y dignidad, ¿no? Siempre actuando de acuerdo a lo que es justo, lo que es correcto y lo que es el bien común. Nos dicen, la norma 008, que el responsable del tratamiento integral, cuando tratamos de manera multidisciplinaria al paciente, el responsable es el médico. Esto tiene toda la lógica, porque si ya vamos a actuar varios en una misma persona es porque el asunto es grave. Y si el asunto es grave, pues ya no se resuelve solo con la alimentación, sino con una intervención médica. En ese caso, el líder es el médico. A mis pacientes siempre les digo que si sus médicos les indican algo en específico, yo ajusto la dieta a lo que indiquen. En muchas ocasiones no estoy de acuerdo, ustedes bien saben salud, en muchas ocasiones, ustedes saben que yo en muchas ocasiones no estoy de acuerdo con lo que dice el médico, sin embargo, él es el responsable. Y yo dejo muy claro, yo hago lo que él dice, ¿no? Y te digo, tampoco voy a hacerle un cambio a la dieta que perjudica al paciente, pero el chiste es que yo siempre le digo al paciente, lo que indica tu médico, yo lo voy a hacer. Y por eso siempre estoy como allá al pendiente de que cuando ellos me dicen, tengo cita con el médico tal día, yo estoy ahí al pendiente. Y luego le pregunto, ¿cómo te fue con el médico? No vaya haciendo cualquier cosa y le echen luego la culpa a la dieta, ¿no? Que también para criticar, muchos para criticar están bien buenos y para solidarizarse, yo no he conocido a ninguno. Entonces, si algo sale mal, le van a echar la culpa a la dieta o al nutrólogo, ¿no? Porque el nutrólogo no sabe nada, algunos, no estoy diciendo que todos, pero hay que extremar precauciones. Eso y siempre en favor del paciente, obviamente, ¿no? El tratamiento siempre debe de ser individualizado. Tenemos muchas pautas y muchos criterios que son generales, pero las decisiones siempre las vamos a tomar de manera individual con cada paciente. Aunque el médico sea el responsable del tratamiento, siempre hay que hacer una evaluación del estado de nutrición previamente. ¿Quién la va a hacer? El nutrólogo. Esto significa que el médico, aunque sea el líder del tratamiento, no es el todólogo y no puede tomar decisiones sin tener la opinión y la validación del nutriólogo. Si el nutriólogo dice que, pues, el porcentaje de grasa y que el músculo y que no es suficiente para la operación, pues, no va a poder hacer la cirugía. Y, bueno, eso debería de pasar. No sé si en realidad pase. Yo no he trabajado con médicos, bueno, desde el hospital de nutrición, yo no he, y ahí eran muy respetuosos con los nutrólogos, no sé ahora. En ese tiempo eran muy respetuosos, no hay todos los lugares y no sé ahora cómo sea trabajar con un médico. No sé si esta parte sí la respeten, porque también la parte de la parte de psicología, psiquiatría, si es el caso, pues, también será relevante para que el médico pueda tomar las decisiones. Entonces, los medicamentos tienen que ser autorizados, no le pueden dar un medicamento que no esté autorizado. Y en el caso de Redotex, no sé si está autorizado, si no, si sí se autorizó para algo y luego ya no, si sí está autorizado, porque lo siguen usando. Sí, Redotex y Acción o algo así que es como lo mismo, ¿no? Bueno, esos medicamentos que solo perjudican, no tengo la menor idea de por qué lo sigan dando, pero pueden, de acuerdo con la norma, de acuerdo con la ley, pueden hacerlo. Eso es algo que yo no me explico cómo Dios lo permite, la verdad. Esos medicamentos deberían ya de estar totalmente fuera. Y otros más, esos son los que se me vienen a la mente, pero la fentermina también, yo digo, ¿para qué? Si hay otras opciones, ¿para qué les darían eso? Pero, pues, bueno, así es. Y tienen que, siempre debemos todos apegarnos a la norma 068, no, 168 que es la del expediente clínico. O sea, usualmente trabajamos nada más tomando notas, pero hay muchos datos y muchos lineamientos que tenemos que tomar en cuenta cuando tratamos a un paciente. Muchos datos, bueno, estos también, por norma, por buena práctica, siempre los médicos deben de tener registrado el peso y la estatura del paciente. No sé, ustedes si han trabajado, quienes trabajan en el hospital, jamás ha pasado eso. O sea, tú vas y buscas esos datos de un paciente y no los vas a encontrar jamás. Si acaso tendrán el peso que al ingreso al hospital le preguntan al paciente, cuánto pesa, al familiar, ¿no? ¿Cuánto pesa? Pues, quién sabe, un aproximado, pues, ay, hace como 10 años pesaba 80. Y eso marcan. Y nada que ver con la realidad. Y nunca más vuelven a registrar el peso del paciente. Y su estatura a veces tampoco, ¿no? Esto es súper importante porque el IMC, por más que digan que no sirve, que es obsoleto, por más que digan todo, la verdad es que es el único dato con el que podemos iniciar a clasificar a nuestro desconocido paciente. Tú no sabes nada del paciente. Puedes tener el nombre porque viste el expediente, pero no lo ves, no sabes qué tiene. Y no es lo mismo empezar a generarte planteamientos con un IMC de 25 que con uno de 40. Entonces, es mucho más importante de lo que todavía nadie puede imaginar. O sea, nadie nota la importancia de conocer el peso y la estatura de los pacientes. Y mucho más ya otras cosas. Toman muchos datos que yo personalmente a veces digo, ¿y para qué tantas veces? En cada consulta le vuelven a medir la temperatura y la presión y la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene tres consultas ese día, en las tres se los miden y en las tres lo registran. Y en ninguno le pudieron medir el peso. Pero pues así es. Y ojalá un día nos apeguemos a la norma 168. Redotex tiene alerta sanitaria desde 2017. Qué buena noticia. Yo no sabía o a lo mejor lo borré de mi mente. Pero, híjole, alerta sanitaria debería ya de haberse convertido en ya eliminarlo del mercado. Ay, no, qué horror. Qué horror. Ojalá la gente comprendiera que no lo deben usar. Pero pues, pues, bueno. También algo bien importante es que siempre hay que evaluar diversas alternativas de tratamiento. Ahorita vamos a ver que el IMC de 40 es suficiente para valorar cirugía bariátrica, ¿no? Pero a lo mejor el paciente no es el mejor candidato para cirugía bariátrica. A lo mejor solamente con dieta, ejercicio y mucha paciencia y mucho tratamiento psicológico se puede lograr el mismo efecto. Entonces, aquí hay que, no porque por norma o por buena práctica ya corresponda la, y porque el médico quiera hacer la cirugía bariátrica la vamos a hacer. Hay que evaluar todo lo que sea mejor, o sea, todas las ventajas y desventajas de las alternativas para todos los pacientes. Siempre el que tenga mayor beneficio que el riesgo, ¿no? Siempre la cirugía se hará únicamente si de verdad será mayor el beneficio que el riesgo que el paciente corra en la cirugía. Porque el riesgo que corren los pacientes con un IMC tan elevado en una cirugía tan invasiva, pues es muy alto. Entonces, esas cirugías deberían estar confinadas únicamente para aquellos casos en los que, pues el paciente inminentemente perdería la vida debido al tamaño de su cuerpo y a la disfunción metabólica y fisiológica. Y la única forma, y vaya, si no le hacen nada, con toda certeza perderá la vida. Si le intervienen con una cirugía tan agresiva, muy probablemente salve su vida. En esos casos, sí, vaya, es así como debería de tomarse la decisión. Aunque lamentablemente en muchos casos la decisión se toma simplemente por querer. Y porque, por ejemplo, un balón gástrico que, ay, no hace daño y sí te ayuda a perder peso. Pues sí, pero igual podrías perder peso con una alimentación de a de veras y no con el balón que te está estorbando para todo y te da náuseas y así. Sí, yo pienso que en la realidad, pues sí, las decisiones deberían de tomarse con un poquito más de apego a esto. Y si todos volviéramos al origen, a revisar lo básico, al capítulo uno de cada libro, a las normas que nadie ha vuelto a leer en su vida, estoy segura, o sea, quienes ejercen, estoy segura que jamás le han vuelto a dar un vistazo a la norma. O sea, no porque vayan a ir a la cárcel si no la siguen, sino para entender por qué se pide que hagas las cosas así. O sea, ¿por qué? Espérate, no le hagas la cirugía, mejor evalúa otras cosas. Vaya, si volviéramos todos al inicio, comprenderíamos mucho mejor la importancia de reparar en las decisiones. Como Redotex, ¿para qué le das Redotex? Mejor regresa al inicio, mira cuánto es el efecto de una dieta, cuánto es el efecto de ese medicamento, es decir, cuáles son los beneficios de cada uno, y mira los riesgos de cada uno. Con la dieta hay cero riesgo. Con el Redotex hay riesgo hasta de muerte. Y si no hubiéramos solamente, ay no, ahorita el paciente quiere perder peso y con esto se puede, y soy médico y lo puedo prescribir, podríamos mejorar mucho más, pues el curso de los pacientes en este largo transitar en el control de peso, porque pues no es algo de una semana, es algo a veces de años y se retrasa con situaciones como esa. En fin, hay algunas disposiciones específicas, también en la norma oficial 008. La primera de ellas es que obligadamente antes de tratar a un paciente, antes de siquiera medir a un paciente con obesidad o sobrepeso, bueno, con obesidades, ah sí, obesidad y sobrepeso, antes de medir a un paciente con estas características, es necesario que aseguremos tener título y cédula. Título y cédula, no nada más título, no nada más cédula, porque podríamos ir a sacarla a Santo Domingo, no hay de ahí, pídeme un título, no, hay que tener las dos, título y cédula, y ambos tienen que poderse verificar en sus correspondientes registros. Si no hay título y cédula, aquí están, si no hay título o cédula de nutrición, entonces algún diploma o algún certificado que te acredite como alguien capaz de hacer las funciones que vas a llevar a cabo con el paciente. por decir, si vas a hacer la antropometría, bueno, pues un certificado de estandarización antropométrica o algo así, pero necesariamente tiene que ser del área de la salud, no puede ser que un contador tenga un diplomado en el plato del bien comer y ya se ponga a dar consulta, tiene que ser algo que haga sentido. Pues si vas a estar trabajando con un paciente que a lo mejor la hacen en una cirugía bariátrica, pues tienes que tener las competencias. Si es una persona, si son personas, ah, bueno, esto de los certificados y diplomas totalmente aplica para los médicos, totalmente porque pues ellos no son nutrólogos, son médicos y como tal, pues se dedican a otras funciones del cuerpo, no a la alimentación, ni a la medición antropométrica, ni evaluación del estado de nutrición, ni nada de eso, entonces por eso deben de tener algo que los certifique como capaces de atender a un paciente con obesidad y sobrepeso, no por ser médicos ya. Si las personas no son médicos, por fuerza debe haber un posgrado en el área clínica, por ejemplo, si es alguien que, esto sucede, si es alguien que estudió algo de biología, ciencias biológicas, por ejemplo, y luego hace una maestría de nutrición clínica, entonces esa persona ya podría tener alguna injerencia en este tratamiento. Y sí o sí, todos los establecimientos que tengan trato con los pacientes con obesidad y sobrepeso, por fuerza deben de tener un responsable sanitario, que el responsable sanitario es quien tenga los títulos y cédulas correspondientes. Entonces, en el caso de mi consultorio, soy yo el responsable sanitario. Y si tengo practicantes, está perfecto, ellas pueden hacer mediciones y pueden por ahí evaluar la dieta o tratar con el paciente, porque estoy yo, yo soy el responsable sanitario y yo soy el responsable de ellas. Ellas no son quienes están a cargo del paciente, por eso podemos funcionar. Y debe haber un aviso de funcionamiento a COFEPRIS. Se trata solamente de meterte a la plataforma de COFEPRIS y decir, tengo este consultorio, mi RFC es este, estoy ubicada en tal lugar, me dedico a tales actividades en el consultorio y lo mandas. Listo, ahí está tu aviso de funcionamiento. Se te expide una hoja en la que se hace constar que tienes ese aviso de funcionamiento. Y ya es bien simple. Pues casi nadie lo tiene, ¿eh? Y es por una razón, casi nadie conoce esta norma. Y les puedo asegurar que ustedes también, cuando la han revisado en la escuela, es de pasadita. Pero nadie se mete a fondo así de, a ver, ¿qué dice la norma y por qué? Muchos la ningunean, muchos médicos, y esto lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? O sea, no es así de que por ser médico la vas a ningunear, pero los médicos que yo conozco las ningunean. Dicen, ay, no, no, las recomendaciones de la ADA y no sé qué. Y yo en mis adentro siempre digo, empieza por lo de tu casa, y ya luego vas a lo de la ADA, porque pues tú trabajas en México y a ti te compete lo de México. Y eso de la vista de funcionamiento estoy segura que se lo saltan muchos, que ni siquiera lo saben, pero hay que hacerlo. Otra cosa es que, ah, bueno, ya, el esquema de tratamiento para los pacientes con obesidad y sobrepeso es que primero establezcamos objetivos, luego criterios de tratamiento, ¿en qué nos vamos a basar? Sí, Alfonso, ya revisamos la presentación. Está bien, padre, ya la revisamos, la proyectamos. Te quedó súper padre. Después vamos a establecer el tratamiento dietético y luego vamos a indicar actividad física. Bueno, nosotros o quien le corresponda. Hola, Alfonso. Ya no puedo entrar luego. Ya me, yo quería verla ahí a ver si podía. No, no importa, ya la pusimos. Te quedó bien padre. Sí la proyectamos, está bien padre. Vamos a apurarnos porque a la una tengo que cortar. ¿Mandé? Ya no le pude poner más fotos. Porque, bueno, yo tenía una sesión de fotos. Y así de diferentes vestimentas. No importa, me quedó súper padre. Te quedó súper bien con todas las flores que le pusiste y todo lo que escribiste. Te quedó bien padre. Muchas gracias, Alfonso. Muchas felicidades. Nos vamos a curar para acabar. Mándeme. Muchas felicidades y te sigo cumpliendo muchos años más. Gracias, muchas gracias. Pero con ustedes, porque si no, no. Con ustedes. Me voy a apurar entonces. Vamos después a indicar la actividad física. Ya sea nosotros o sea, pues, el médico. Porque si el corazón está comprometido, pues, es el médico quien puede indicar el nivel de actividad física que puede hacer el paciente. Y si no, bueno, pues, si el paciente ya está en condiciones, pues, hasta un entrenador físico. ¿Cómo se llaman? Un licenciado en entrenamiento físico, acondicionamiento físico. No sé cómo se llaman. Pero hay una licenciatura como tal. Educación al paciente y a su familia. Esto, híjole, es básico, ¿eh? Cada vez le... Yo antes no le daba nada de importancia a la educación y nutrición. Bueno, antes cuando estudiaba, incluso cuando empecé a dar clases. Pero ahorita, híjole, ahorita sí estoy segura de que es básico la educación al paciente y a los familiares. Por supuesto, evaluación y seguimiento. Esto es bien importante. A veces no consideramos, o sea, estamos como... Nos lleva tanto tiempo la planeación, los objetivos y el diseño de la dieta que nos olvidamos del seguimiento. Y el seguimiento tiene que ser parte del tratamiento. Y por este punto en la norma fue que yo cambié el esquema de mi tratamiento de mi consultorio. Lo tenía solo ahí de tantas consultas como el paciente vaya repitiendo. Pero después dije, no, tiene que ser que yo de antemano diga, ¿es este tratamiento o no es nada? O sea, ¿es completo o no es nada? Porque de nada, no sirve una vez y ya... Y que el paciente no vuelva. Si desde el inicio le dices al paciente, estás obligado, o sea, te estás no obligado, pero te estás comprometiendo a asistir a las cinco sesiones, más la última de evaluación, ¿no? Y así, pues, cambia la cosa. Ahí el paciente ya de inicio tiene la convicción de que es a largo plazo, ¿no? Que no es por una dieta y ya me va a cambiar la vida. Cuando se cierre, porque se acaben los 10 minutos, ya nos volvemos a meter. Y el tratamiento psicológico o psiquiátrico, si corresponde, pues sí, si el paciente tiene muchos atracones y tiene toda la depresión y por eso come, pues por más que le indique su dietita y no te pases de un tercio de tamal, pues no lo va a hacer jamás. A fuerza hay ya situaciones en las que solo sea que el desequilibrio emocional sea la causa de la obesidad o que la obesidad sea la causa del equilibrio emocional, sea cual sea el caso, de todas formas hay que hacer un tratamiento psicológico-psiquiátrico. Si es una persona de, ay, subí dos kilos en las vacaciones, ay, claro que no, es orales, sírvete el tercio de tamal y para adelante. Pero en pacientes con un IMC muy alto, sí, hay que considerarlo. Ahora sí, los objetivos del tratamiento. Siempre tenemos que considerar, bueno, hay dos objetivos. El primero es reducir el peso como tal. Ahora sí que, como me decían hace rato en un comentario de TikTok, que este pensamiento pesocentrista, cuando estaba yo calculándole el peso ideal a alguien, el peso centrista ya está muy desactualizado y llora el peso centrista. Bueno, pues el objetivo pesocentrista es el primero. Siempre tenemos que, vaya, nosotros conocemos la gravedad de la situación por el peso. O sea, nos guste o no, por el IMC, ¿no? Digo, podemos pesar 80 kilos, pero medir unos 50 a unos 90, ¿no? Por el IMC nosotros clasificamos a la persona, o sea, clasificamos la situación. Así de ahí, ante cuál es nuestro escenario, ¿no? ¿Qué es lo que me podría esperar? Con un IMC de 26 te puedes esperar una persona perfeccionista, ¿no? Así de que quiere perder peso, pues es perfeccionista. Y, bueno, puede ser, o sea, uno se puede imaginar, pero si ves a alguien con un IMC de 40, dices, es una persona que quizás tiene poco control de sí mismo, quizás ya tiene desequilibrio emocional. Entonces, solo desde ver el IMC ya puedes ver que para el de IMC de 40, ¡ay, voy a necesitar a todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Para el de 26, no, pues ahí ya tengo su dieta, ya se la doy, ¿no? O sea, es mucho más simple. Ahora, ahí también, pues el control de los factores de riesgo, que es al final, pues la consecuencia más importante, el beneficio más importante, sea que reduzcamos el riesgo o que lo eliminemos. Si es el IMC de 26, le hacemos perder peso, le eliminamos el riesgo, prácticamente se le queda riesgo de uno, ¿no? El normal, el que pues todos vamos a tener, siempre tenemos de uno. Y ese riesgo igual a uno se va incrementando conforme aumentamos de peso y tenemos un estilo de vida poco saludable, etc. Entonces, en algunos pacientes lograremos reducirlo y en otros sí lograremos eliminarlo. Claro que siempre vamos a querer eliminarlo, ¿no? Pero en cuanto a reducción del peso, vamos a considerar un tratamiento exitoso. Cuando se pierde entre 5 y 10% del peso y además se mantiene por un año. Cuando perdemos entre 5 y 10% a lo largo de 6 meses, pero se mantiene por un año. ¿Por qué las dietas cetogénicas no son exitosas? Yo ya siempre que hago un live o una sesión, clase, lo que sea, invariablemente saco todo mi viboreo de la dieta cetogénica. La dieta cetogénica nunca será exitosa porque no se ha dado el caso. Yo no conozco un caso y nadie lo ha podido testificar. Que hayan podido perder el peso y además mantenerlo por un año. No es posible, invariablemente habrá rebote porque lo que perdieron es agua y músculo, ¿no? Ahora, ¿se va a considerar fracaso en alguna de estas situaciones? Que se pierda menos del 5% del peso, del sobrepeso, menos del 5% o que se recupera los 6 meses. Por eso es que las ketos siempre son fracasos, siempre serán fracasos. Y además queremos perder 5%, 5 a 10% pero de grasa, no de músculo ni agua, eso no cuenta. Así que siempre serán un fracaso. Ahora, hay tres formas, tres métodos, aspectos que siempre vamos a considerar en el tratamiento. ¡Mande, Alfonso! Este, me tengo que ir, voy a salir. Está bien. Este, ahora no voy a poder. Está bien, Alfonso. Nos vemos el siguiente viernes. Bueno, hasta luego y que se la pase bien, ¿eh? Muchas gracias, Alfonso. Gracias por el regalito. Me gustó mucho, muchas gracias. Cuídate mucho, mi hija. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Bye. Y entonces hay tres aspectos que siempre vamos a tomar en consideración cuando hablamos de, cuando estamos diseñando el tratamiento. El primero de ellos es el que tiene que ver con, primero, la reducción de las calorías, ¿no? O sea, el déficit calórico. No es posible pensar en reducir el peso sin déficit calórico. Aunque a Mario no le guste. Es no posible, eso no existe. Ahora, también vamos a estimular el gasto energético, que es de lo que sí habla Mario y todos los que se dedican mucho al deporte. Y, este, ¿quién es Ili? Quién levanta pesas, ¿no? También, Mitch, creo que también hace pesas. Todos los que son muy ácidos al deporte, claro, tienen toda la razón. Hay que incrementar el gasto energético a la vez que lo reducimos. A lo que yo más me dedico personalmente es, bueno, como nutróloga, es a la reducción de la ingesta. Yo no me dedico a incrementar el gasto. Hago educación nutricional en cuanto a la importancia de incrementar el gasto, pero yo no estoy ahí, lo prescribo ni nada. Pero hay otros que se dedican al revés, más al aumento del gasto que a la disminución de la ingesta. Y el punto tres, la educación. No podemos pensar en poder implementar estos hábitos, o sea, poder lograr que los pacientes implementen estos hábitos sin educación. A fuerza, la educación es el seguimiento. Bueno, en la práctica, lo que yo creo, así como cómo poder aterrizar la educación al paciente, creo que en la práctica la educación al paciente es alimentos intercambiables. Poderle asesorar en cualquier momento. El paciente tiene un producto, ay, nutri, me encontré este producto, lo puedo usar. Sí, eso es un cereal con grasa y en 30 gramos lo puedes cambiar por la dona que tenías en tu dieta. Eso creo que es lo más importante, lo que tiene más impacto en el tratamiento. No la dieta, no que el paciente siga la dietita y la media taza de brócoli, ya la media mañana, la colación, una zanahoria. No, creo que es la educación nutricional lo que verdaderamente hace la diferencia en el poder hacer que el paciente implemente esos hábitos, que lo vea asequible. Porque si le decimos, tienes que dejar de comer todo y no vuelvas a probar una coca en tu vida, ya es algo no posible para el paciente. Porque además, claro que se puede, ¿no? Claro que podemos vivir sin probar una coca, pero uno cree que no. ¿Por qué se te antoja tanto? Estás tan acostumbrado, te gusta tanto, es parte de las actividades de tu familia, son tus hábitos, tú crees que no, y entonces te dicen no, no. Te llega una, no voy a decir nombre porque se está grabando esto, pero te llega alguien de TikTok, no, ¿cómo le vas a dar eso a tus hijos? No, no estoy de acuerdo para nada. Y dices, no, ¿cómo? No, pues claro que yo no hago dieta jamás, nunca voy a poder y estoy condenado a tener este peso para siempre y mejor me voy con los de, este, que ámate como eres y así naciste y es tu cuerpo y ámalo. Y ya, y se acabó, ahí lo que pudo haber sido un cambio en beneficio de la propia persona, ahí se acabó, solo porque el paciente cree que no va a poder. Pero si al paciente le damos algo que sí vaya, que sí pueda cumplir, que sí vaya con su vida, que pueda caber en su vida y que no tenga que dejar de trabajar, porque también, no vuelvas a ver una galleta en tu vida. Bueno, pues en la oficinita del café, en su trabajo ponen galletas, entonces que no vaya a trabajar para que no vuelva a ver una galleta en su vida. Pues no, es más fácil decirle, disfruta tus galletas, porque además es la hora del chisme. Vete por tus galletas, agarra cinco galletas marías y esos son tu, 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 tu cerealito. Le quitas la avena a tu licuado de la mañana y la cambias por tus galletitas de la tarde. Esas son educación en nutrición, detalles de educación en nutrición, que sí pueden hacerle la diferencia al paciente. Y hacerla entender, esto es bien importante. Y es bien del... Grabando, súper. Ahora, entonces, que es bien importante esto, que a veces es delicado hablarlo en redes masivas, redes sociales masivas, por esto mismo de que la gente, pues como que es muy fácil transformarlo al body shaming, y hablan de mi cuerpo y nadie tiene derecho a hablar de mi cuerpo. No, nadie habla de tu cuerpo. Hablamos de la cantidad de grasa excesiva que tu cuerpo tiene. Entonces, es importantísimo que la gente pueda comprender que ese exceso de grasa es una enfermedad. Es una enfermedad porque las células que están en el tejido graso, en exceso, cuando ese tejido está en exceso, provocan procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios son enfermedad. Hay movilización de plaquetas, de macrófagos, LDL se oxida, se pega en las arterias, el calcio también llega y luego obstruye, y luego infarto, trombos, etcétera. Es una enfermedad. No es algo de estética, no es algo de me amo como soy, tallas hay muchas vidas, solo hay una. No es nada de eso. Es una enfermedad. Y es importante que la gente entienda que es una enfermedad y que hay que curarla. Así como vas y te atiendes, te deberías de atender una gastritis. Como vas y te atiendes algo un poco más complicado. Piedras en la vista. Como te atiendes caries, así debería de ser. Como te atiendes caries, atiéndete el sobrepeso. Entra en conciencia, ¿no? Concientizar se llama, ¿no? O sea, nuestra labor es concientizar. Lo que tienes es una enfermedad. Y yo la verdad no me canso de tratar de hacerlo. Antes lo hacía como más abierta. De que no, la obesidad está horrible y pierde peso. Ahorita pues soy más cuidadosa por todo lo que hemos compartido aquí. Y qué ha pasado, ¿no? En las redes sociales. Pero yo no, o sea, no puedo ver que la gente tiene en sus manos vivir mejor, vivir sin enfermedad. Y que crea que no, no puedo yo seguir haciendo lo que pueda por la situación. Ahora, estos son los criterios de tratamiento. Por fin llegamos a los criterios de tratamiento. En que valoren, ¿no? Que valoren. Que valoren el esfuerzo que uno está haciendo por ellos, ¿no? Bueno, no están obligados. No están obligados a valorar nada. Y yo no estoy esperando que nadie valore que me apuro para grabar videos y decirles la verdad. Yo no estoy esperando eso. Yo estoy esperando pues... Nomás que hagan la conciencia, ¿no? ¿Cómo ver esto y no hacer nada? O sea, no puedo. No puedo. Pero bueno, pues sí, esta de cada quien es cosa de cada quien. Ahora, esto que está aquí proyectado son pautas. No es algo que a fuerza va a ser así como el embarazo. Iniciamos con que 150 calorías más, que 300 calorías más, etcétera. Pero ya teniendo a la mujer en frente ya no ha aumentado más peso de lo que esperábamos. No le aumento en las 300, le doy solamente 100 o no le aumento nada, ¿no? Así igual los pacientes con obesidad y sobrepeso. Las decisiones las tomamos con cada uno. Pero estos son criterios que nos dan una buena idea de cómo iniciar nuestro primer encuentro con el paciente. Difícilmente, o sea, con poca frecuencia ocurre que tengamos a alguien en consulta para perder peso y que seamos su primer nutriólogo. Difícilmente ocurre eso. Usualmente los pacientes ya vienen de otros nutriólogos, de médicos, de quienes no son ni uno ni el otro, que no son ni nutriólogos ni médicos. En fin, o sea, que les pusieron balines o cosas así. Bueno, ustedes saben que todas estas profesiones, ¿no? Usualmente los pacientes y oficios. Los pacientes ya vienen con una historia. Y nosotros nos podemos valer de estos criterios para empezar a abordar al paciente. Ya teniendo al paciente en tratamiento y en seguimiento, ya tomamos decisiones diferentes. Pero para empezar a abordar un paciente así de no sé quién es, no lo conozco, no sabemos nada, estos criterios son muy buenos. Tenemos este, vamos a revisarlos. Si no los terminamos de revisar, si no los terminamos de aquí a la una, los continuamos el otro viernes, pero igual yo les mando esto para que lo vayan teniendo en el WhatsApp. Revisando los primeros, ahí ya los demás se sobreentienden, no necesitan aquí la explicación de Pizarrón, ¿no? Este, el primero de ellos, bueno, el primer escenario que podemos revisar es que una persona con un IMC de 22 a 24.9, claramente aquí no hay ni obesidad ni sobrepeso, ¿no? Claramente es un peso saludable normal, que se considera, se clasifica como normal o normopeso. Yo lo llamo saludable, la verdad, porque normal, la verdad es que normal es el sobrepeso, ¿no? Porque si hablamos de la curva de normalidad, el mayor número de personas está en sobrepeso, entonces la normalidad hoy día es sobrepeso. Así que 22 a 24 no es nada normal, por eso personalmente prefiero llamarlo saludable. Bien, ahora, en este caso 22 a 24.9, pero que en el último año ha aumentado 5 kilos, que puede ser el caso de muchos de nosotros, aquí únicamente trabajamos que pierda peso entre medio y kilito a la semana hasta lograr el peso ideal. ¿Con qué lo vamos a lograr? Estas letras, fíjense, la A es reducción de la ingesta, B es el aumento en el gasto y C es educación. Esto es para fines de esta presentación, ¿eh? No crean que es algo así ya genérico, es solo para esta presentación, para poderlo poner aquí en esta columna y que no fuera mucho texto. Lo vamos a hacer con reducción de la ingesta, su déficit calórico correspondiente, su ejercicio correspondiente y monitoreo anual. Anualmente estate checando porque no vaya a ser que al siguiente diciembre llegues otra vez así, no, 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 chécate. Chécate, mídete, muévete. En esto aplica perfecto el chécate, mídete, muévete. Ahora, si la persona tiene entre 22 y 26.9, menos de 27, esto es importante, menos de 27, lo tratamos igual como si tuviera un IMS saludable. Pérdida de medio a un kilo a la semana hasta lograr el peso ideal y su monitoreo anual, pero aquí le incluimos también educación y nutrición. Ahora, de 27 a 29.9, esta es una clasificación especial porque no es obesidad, pero sí ya a partir de un IMS de 27 ya podemos encontrar glucosa elevada, triglicéridos elevados, bueno, aquí sí podemos hablar bien, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperuricemia, ya todo eso sí lo podemos encontrar, indicios ya de hígado graso podemos encontrarlos también por depósitos excesivos de triglicéridos, ¿no? Triasis gliceroles, que es lo correcto. Por eso se clasifica aparte y por eso es el criterio para un tratamiento farmacológico también. A partir de 27 ya se podría empezar a considerar el criterio farmacológico. Ahora, si tiene 27 a 29, lo que vamos a hacer es tratarlo como sobrepeso en primera instancia, que pierda de 5 a 10% del peso en 3 meses. Aquí ya tenemos, este, este, este punto 3 son muchos de mis pacientes. Ellos pierden esta cantidad en este tiempo. ¿Y cómo lo logramos? Yo me enfoco en el A y en el C. No me enfoco en el B, pero sí les doy sus recomendaciones de que, y puedes empezar a considerar ya hacer ejercicio, algo que no te deflojera, algo que puedas hacer en casa. Y claro, les ayudo a pensar en algo que sí puedan hacer, porque muchas personas todavía tienen la idea de que a fuerza hay que ir al gimnasio y hacer pesas, ¿no? ¿Y a qué hora? Sí, trabajo todo el santo día y además home office que trabajas más, ¿no? Y en home office trabajas más en el trabajo, pero además en la casa. Y además los hijos, como estás ahí al fin que estás aquí en casa, te están hable y hable todo el tiempo, ¿no? Claro que menos tienes tiempo si estás home office. Entonces, pero estando home office, si ya te dedicaste a la limpieza de la casa, eso es actividad física. Así que, o sea, mi función, vaya, yo he como asumido el rol de aterrizarle las posibilidades a las personas. Lo que queremos es actividad, no que vayas al gimnasio. ¿Quieres ir al gimnasio? Magnífico y qué padre. No puedes ir al gimnasio, no quieres, no te gusta, etcétera. Las labores del hogar son más que suficientes. Solo estar yendo cuarto por cuarto, recogiendo los platos otra vez, otra vez lava los platos y pon la lavadora y levanta que ya se cayó del suelo. Todo eso es actividad física. Y eso ya es actividad física e incluso alcanza a ser moderada. Luego, ah, yo quería enseñarles el próximo viernes. Me recuerdan, si se me olvida, me recuerdan que revisemos cómo calcular la actividad física de las personas de una forma súper aterrizada, de acuerdo con un cuestionario de la OMS. Está buenísimo. Es el que estoy, el que estoy, el que usé y estoy analizando para mi tesis. Está buenísimo. Ese lo podemos analizar. Ay, me apuro. Este, ahora, 27 a 29.9 más fracaso. ¿Qué es fracaso? Me voy a regresar. Fracaso es que en el primer intento o en intentos anteriores no perdiera ni el 5% del peso y o que lo recuperara a los seis meses. Si el paciente está en 27 a 29.9 y además fracasó, entonces ya indicamos tratamiento farmacológico. El criterio es el mismo, vaya, el objetivo es el mismo. 5 a 10% en tres meses con reducción de la ingesta, aumento del gasto, educación nutricional, pero ya le agregamos tratamiento farmacológico. Aquí ya lo podemos considerar. 27 a 29 más comorbilidad. ¿Qué es una comorbilidad? Resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hiperuricemia, hipertrigliceridemia, cualquier cosa de estas ya es una comorbilidad. Pérdida de 5 al 10% en tres meses y también le consideramos tratamiento farmacológico. 30 a 40% de IMC. Aquí consideramos 30 a 40% pero sin fracasos, sin comorbilidades. ¿Es difícil encontrar un paciente así con este IMC? Bueno, de 30 todavía, pero de 40% sin fracasos, sin comorbilidades está difícil, pero puede suceder. Si es el caso, entonces que pierda del 5 al 10% del peso en 4 a 6 meses. ¿Por qué le damos mayor tiempo? Porque el peso es mayor y no lo va a perder en tan poquito tiempo. Lo mismo, el A, B y C y el tratamiento farmacológico. De 35 a 40 más descontrol metabólico, que aquí sí caen muchos de los casos que incluso ustedes han planteado en el chat. Ay, es una señora que tiene ahí su obesidad y que le dijeron y que los laboratorios y tal, aquí caen muchos de esos. Maritoña dice, ¿el tratamiento farmacológico lo prescribe su médico? Sí, sí, para nada nosotros. Lo prescribe el médico y nosotros podemos tratarlo en consulta de nutrición y el médico por su parte le da su fármaco, pero impensable que el médico no le diga tómese este medicamento para el colesterol, pero además tiene que hacer dieta. Impensable que no le diga eso el médico. Cuando mandan redotex o metformina, ¿qué se hace? Pues la bendición para el paciente porque probablemente no va a llegar contigo. Porque si le da redotex o metformina es porque el médico se quiere hacer cargo de su pérdida de peso. Solamente cuando el médico le diga, mire, tómese este medicamento, pero cuide su dieta y le recomiendo ir al nutrólogo, ahí sí pueden llegar con nosotros y ese sí es un total éxito porque se juntan tres cosas muy buenas. Además, el médico haciendo lo que le toca, el paciente haciendo lo que le toca, el médico haciendo lo que le toca, que es darle el tratamiento farmacológico, pero sin dieta no va a funcionar, vaya al nutrólogo. El paciente haciendo lo que le toca, que es buscar al nutrólogo y sin dejar a su médico. Y el nutrólogo haciendo lo que le toca, que es acoplarse a lo que indicó el médico y haciendo que el paciente pierda peso de manera sana y funcional. Esos tres factores son el éxito total, pero cuando se juntan el hambre, las ganas de comer, el médico indicando redotex y el paciente dejándose perder peso ahí, no, pues ahí le das la bendición al paciente, que igual nunca vas a conocer, aparte porque no va a llegar contigo. Y si llega con uno, la verdad, les comparto esto que es la realidad, me ha pasado y, o sea, como que he notado que los pacientes que vienen de haber tomado redotex y haber perdido mucho peso, me buscan porque están dispuestos ya a comer diferente, pero se desesperan de la velocidad de pérdida y me abandonan. Y no sé, volverán con redotex, pues supongo que vuelven con redotex, tengo una paciente que apenas dijo que se había tomado sus últimas pastillitas de redotex, invariablemente volverán. Y bueno, ella sigue conmigo, vuelve conmigo, pero ella es de estas pacientes que han peregrinado por estos médicos charlatanes, que en lugar de decirles las cosas reales y ponerle su escenario real, pues le dan lo que ellos creen, suponen, no sé, les hace ganar dinero, yo qué sé, pero les dan esas salidas que lejos de beneficiarle y de resolver el problema se lo agravan más, porque le agravan más la ansiedad, porque además muchos pacientes están desesperados porque no pierden peso y porque creen que tienen atracones, muchos creen que tienen atracones y en realidad solo son ganas de comer, desesperación, estrés, lo que sea. Pero pues ya, ahorita es como muy común escuchar, es que tengo atracones. No, simplemente te dieron ganas de comer más y no te pudiste controlar. Y muchas veces llegan así los pacientes con el médico y el médico, pues como le funciona con todos, entre comillas, le funciona con todos, el redotex, pues se lo dan. Y a veces los pacientes van porque él da redotex. Entonces, hay un circo que yo también digo, y se los he comentado varias veces, yo prefiero que esos pacientes no lleguen conmigo porque yo no les voy a dar lo que están buscando y no lo vamos a armar juntos. Yo siempre digo, pues esos pacientes, la verdad, si siguen aferrados a lo que el médico les está prometiendo que pasará y nunca pasará, no, pues sí que no llegue conmigo. No le vamos a ayudar, aquí es de paciencia y es de 5% en tres meses. Aquí es de paciencia porque pues así es, pero pues no podemos hacer la gran cosa. Ay, ya me tengo que ir. Acabo de conocer a una persona con mi MC de 32 que su médico le daba cetonas, las incluían al precio de la consulta. Ay, no, con todo respeto para la persona. Pero no, eso debería tener cuenta en TikTok. Ay, no manches, sí me reí. Ay, qué horror. Y por consulta, o sea, 2.500 por consulta. Vivo, ¿eh? Cada tres semanas. ¿Cómo dices? La consulta se la daba cada tres semanas, imagínense nada más. 2.500, no, y la pobre paciente con los mismos 32 de IMC. Y con 2.500 pesos cada tres semanas. Ay, no, ya, oigan, ya me tengo que ir. Dejamos esta lámina pendiente y vemos entonces, bueno, podemos terminar de revisar esto, pero no es nada diferente. Ah, tipos de dietas creo que también nos sirven. Sí, creo que nos sirve esto. Podemos continuar con esta revisión y también con ese cuestionario de actividad física que está buenísimo. Pero bueno, ahorita ya me tengo que ir y seguimos ahí en el chat. Ay, nos vemos el otro, es el otro fin, ¿verdad? Que nos vamos a ver el sábado. Sí, por favor, dice Maritoña, que sí, seguimos. Súper, perfecto. Bueno, entonces nos vemos, ah, bueno, aquí en el Zoom nos vemos el otro viernes y para confesar nuestros pecados, aquí es el sábado en la catedral. El 19, el 19 de marzo a la 1.30 quedamos. Vamos a estar ahí, esperemos que vayan todos los que puedan, los que estén cercas, vayan. Nos la vamos a pasar muy bien. Sí. Sí, vamos. Estaba comentando, Ili, lleven su bata, los que tengan bata, para tomarnos unas fotografías en el centro. Este, pues sí, si pueden, pues sería genial. Aunque carguemos con la bata, ¿no? Aunque carguemos con la bata, ¿no? Sí, nos tomamos una foto en la catedral. Sí, de que voy a ir a pedir perdón por volver a los haters. Ya pedí perdón, puedo volver a conectarme en live. Ya van a conocer en YouTube a Patti, que sí existe. Sí, y hacemos hashtag Patti sí existe. Sí, piensan que no existo, piensan que no vivo, que es usted, piensan que es usted, que soy su avatar, pues. Y, pues, no, no es así, ¿no? Sí existo. Hashtag Patti sí vive, ¿no? Sí existe. Saluda a YouTube, Patti. Largo, largo, corto, corto. Bueno, aquí en YouTube ella ya había salido, ya había varios. Lo que pasa a mí es que. Pero no sabían que era ella. No, 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 no saben que soy yo. O sea, y además, no, preguntan por qué Patti lo, pues jamás les voy a explicar el por qué, porque no son mis amigos, ¿verdad? Entonces, pero están divertidos. Y no les hice nada, nomás pregunté tres cosas, dos cosas fueron, muy interesantes. El manejo del paciente con ISR, el manejo del paciente con insuficiencia renal aguda, este, y la beta-oxidación de grasas. Y ellos, dijeron que los está agenteando, que los había ablumado, que no sé qué. Dije, bueno, pues, ay, que ellos no son nutriólogos clínicos. Y, pues, eso es una mentira, porque los nutriólogos clínicos salimos todos siendo nutriólogos clínicos, porque todos tenemos que pisar el hospital. Sí, es la universidad. No entiendo. Ellos han dicho que son. No, no, es que no entiendo. No, no entiendo dónde hicieron su servicio social, sus prácticas. Tenemos que manejar todos los pacientes, ¿no? De todos. Cualquiera. Horrible, horrible. Pero más tres preguntas. Sí, sí, dicen que ya los estoy, este, abrumando. Pero sí, ya están, este, ya están más, este, calmaditos. Ya no, ya, ya. Bueno, yo ya no he visto si me han hecho algo. Yo digo que no, porque ya nadie me ha comentado nada. No, lo que pasa es que la maestra fue muy clara, el último live, que estuvo bastante bueno, dijo muchas cosas que se había callado y puso un alto a muchas personas, que les cayó de bomba. Lo que nunca se imaginaron que la profesora iba a hablar, ¿verdad? Y que por prudencia y por la señora que es y lo respetuosa que es, pues no lo había dicho, ¿no? Pero ya cuando se pasan de listos, pues yo creo que cualquiera se defiende, ¿no? Y este. Estuvo muy bueno ese live. Estuvo muy bueno. Y sí existo, ¿no? Y sí existo, porque piensan que no existo. Que soy su avatar. Que es usted la que se contesta, se dice, se echa porras. Ay, qué divertido. O sea, o sea, usted está hablando y estoy hateando solita, estoy echando hater de aquí, estoy silenciando gente. De, pero bueno. Sí, eso es lo que yo digo, ¿cómo podría estar silenciando a alguien y a la vez hablando yo? O sea, si fuera yo, como, ah, bueno, es que a lo mejor piensan que es mi Toxi, este, con esa cuenta, ¿no? Bueno, entonces yo ya me tengo que ir y nos vemos entonces el otro viernes, bueno, aquí en el chat. Ahorita les mando esto y nos vemos ahí en el chat y nos vemos el otro viernes y el sábado en la catedral. O sea, cuídense mucho, tengan lindo fin de semana y nos estudien, diviértanse y descansen en ese orden. Ya voy a dejar de grabar. Oiga, estaba yo leyendo, bueno, ya sabrá, ¿no? En mi tratado de nutrición, en mi tratado de nutrición, que las personas que estudiamos, o sea, tanto alumnos, jóvenes, niños, como personas adultas que estamos dedicadas al estudio y que no están haciendo ejercicio, vaya, deportivo, como, pues lo que es ir una hora o dos, hora y media al gimnasio, este, gastaban el 25% de energía del gasto metabólico basal. Entonces, de la cantidad de esfuerzo que se genera en hacerlo. Entonces, yo me quedé con esa duda, dije, voy a preguntar, no vaya a ser que sí esté yo mal y que lo que leí está mal, pero... Yo sé que sí se gasta energía, pero no sé cuánto. Y yo espero que en alguna parte de los, del Krauss o del, o del, este... En el tratado lo manejaban, que la vida sedentaria no es sedentaria nada más en el aspecto de no hacer el deporte como tal, ir a un deportivo, hacer caminata, que el leer los estudiantes, por ejemplo, que están en un metabolismo acelerado de crecimiento, más, aparte, las personas que están haciendo actividades meramente, pues ahora sí, de estudio, se gastan el 25% de esa energía de metabolismo basal, este, en puro estudio, ¿eh? Que era un gasto bastante importante. Que leer, simplemente tomar el libro, estar leyendo unos 40, 50 minutos, hay un gasto energético importante. Entonces, este... O sea, es un estudio. Estoy haciendo gimnasia cerebra. Exacto, es la, la auténtica gimnasia cerebra. Ay, es que me encanta. Pero bueno, dije, no, pues es que yo no levanto más que el, el Harper, ¿no? O el de tratado de nutrición, ¿no? No, no, el de tratado ya es bastante. El de dietoterapia. Sí, ese es el que peor pesa. Pero bueno. Pues, me compraron un aparato, bueno, ven ustedes donde cargan la Biblia, este, si los han visto, donde ponen su Biblia, los libritos, pues ya estamos encargando uno, porque me pesa mucho el libro cuando estoy así. Sí, entonces me pesa mucho y, y pues ya lo voy a colocar así como si estuviera yo leyendo la Biblia. Sí, porque si no, no se puede. Sí, yo he pensado también comprar uno de esos. Dice, Suri, que en el ABCD de la evaluación hay tablas del gasto. Lo tenemos en PDF, ¿no? Hay que buscarlo. Bueno, entonces, ahora sí me voy, que ya son la 1 y 10, y nos vemos ahí en el chat. Cuando el paciente entiende que es medio plátano. Felicidades. Nos vemos. No, santo, mi casa agarra su medio plátano. Voy a dejar de grabar.